Nunca me animé a contarle esto a nadie. Vivo sola, junto a mi perro Toby. Una noche, prendí la televisión y vi en las noticias que un hombre había escapado del loquero que está a unas cuadras de mi casa. Me asusté y decidí no mirar más tele e irme a dormir. Mi perro tiene su camita al lado de la mía. Me dejaba tranquila saber que siempre que escuchaba un ruido o algo me asustaba, podía bajar la mano y si me la mía, era que todo estaba bien. Me quedé dormida hasta que un fuerte ruido me despertó. Gran como rasguños, leves y luego más fuertes. Con mucho miedo, bajé la mano para que mi perro me lamiera. Sentí su húmeda lengua y me tranquilicé. Serían los vecinos, quise creer, y me dormí de nuevo. A la mañana siguiente, mi perro no estaba en su camita como de costumbre. Toby, Toby, ¿dónde estás? Salí de la habitación para buscarlo y allí estaba. Tirado en el piso con una herida enorme en el estómago y escrito con sangre en el suelo, decía... Los locos también sabemos lamer. Tipo con orgullo. Creo que, en un catá